Y vámonos a los temas de la tecnología, las telecomunicaciones, todas las noticias interesantes siempre que nos trae Emilio Saldaña Pizu. Qué gusto saludarte, buenas noches Pizu. Muchas gracias, muy buenas noches Salvador. Tenemos información muy interesante esta noche para ustedes. El Coneval, y esto es muy relevante, generó un nuevo mapa y este mapa tiene que ver con un mapa que utiliza las herramientas de Google Earth para mostrarnos de manera muy gráfica y muy particular la pobreza en un mapa y así conseguir que sea analizada con un enfoque geoespacial. Esto es interesante porque contribuye a la generación de nuevas políticas públicas para el desarrollo. Esta plataforma ofrece además una perspectiva muy interesante porque la georreferencia que nos proporciona es a nivel municipal y en este sentido la información a nivel municipal de las áreas urbanas de acuerdo con el grado de pobreza que tienen. Antes, esta información únicamente se separaba de manera nacional y estatal. Y por lo que usted puede imaginar, el cruce de información a nivel municipal permite mucho mayor y mejor exactitud en el conocimiento de la información. Además, permite observar también la información de todas las localidades urbanas que se encuentran en municipios de 15 mil habitantes o más, incluso las que no fueron visitadas por la encuesta intercensal en 2015. Es muy relevante y a quienes les gusta la información georreferenciada, es una excelente plataforma y base de datos de información. Por otro lado, fíjese nada más como los rebotes de los pleitos corporativos y tecnológicos a nivel mundial hoy tienen particularidades muy simpáticas y le digo simpáticas por decirlo menos. El director de Huawei, le hemos dado cuenta del seguimiento que hay sobre el baneo de Estados Unidos a los teléfonos de Huawei y la tecnología que se ha ido limitando para que puedan seguir usándose en Estados Unidos y en otras partes estos teléfonos. Pues bueno, en este caso, Ren Shengfei declaró que el golpe más fuerte que recibirían en el caso de que se prohíba por completo el uso de teléfonos Huawei en Estados Unidos es nada más y nada menos que Google. Y esto es derivado a que perdería 800 millones de usuarios en teléfonos móviles que utilizan el sistema operativo de Android. Y esto es parte de la telenovela que hemos venido viviendo las últimas semanas debido a la suspensión que el presidente Trump declaró de manera indirecta en contra del gigante chino de telecomunicaciones. Sin embargo, también expresó su confianza a que la situación tenga una solución favorable para que todos, ya que solo abandonaran Android en caso extremo y que no fuera en un momento dado con un sistema operativo propio el que permita que sea o continúe utilizándose esta marca. Y finalmente, compartirle que Twitter anunció este jueves que ocultará y mostrará un mensaje en los tuits de políticos o de personajes relevantes que hayan violado las reglas. Esto es una medida que ha entrado ya en vigor y es importante señalar que estos tuits no van a ser eliminados y que la restricción se va a imponer principalmente a las cuentas que estén verificadas de funcionarios de gobierno o aquellos políticos que se postulen para ocupar cargos públicos y cuenten con más de 100 mil seguidores. Los tuits señalados no van a aparecer directamente en las búsquedas o en la sección de publicaciones destacadas o eventos en vivo o notificaciones para tuits recomendados. Lo que va a suceder es que va a aparecernos un pequeño anuncio que nos va a alertar que el tuit que estaríamos por ver a continuación es un tuit que incumple las reglas de Twitter pero que por tratarse justamente de una personalidad relevante el hacer un balance entre la rendición de cuentas de un funcionario o el reglamento que tenga Twitter van a darle preferencia a preservar la información que tenga el funcionario alertándonos de que este funcionario ha roto las reglas. ¿Y quién cree usted que es uno de los funcionarios modelo para que este tipo de reglas entren en operación? Pues por supuesto el presidente Donald Trump que utiliza Twitter como su oficina de despacho y comunicación social y en este caso Twitter tiene que balancear entre lo que acaba de decir un presidente de una nación como Estados Unidos o borrar este tuit porque incumpla con sus normas. Así que es interesante los balances que están buscando para esto. Seguramente habrá varios candidatos a estas advertencias de Google. Pero ya los tenemos en nuestra lista mental inmediatamente, Salvador, por supuesto. Ahí está Javier Lozano del PAN. Por supuesto, el señor Noroña, experto en esa parte. Entonces es interesante porque ahora vamos a ser advertidos de antemano que el comportamiento en redes de ese personaje en particular está fuera de los cánones de la armonía y la convivencia. Interesante que se les exige porque son políticos, son funcionarios de gobierno y por eso Twitter dice para que la gente sepa con quién está tratando. Exactamente, señor. Interesante, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias, Salvador. El gran piso con los asuntos de la tecnología.